Ya dimos el ganador del último sorteo que hicimos Zen Pokefan y yo, pero nos quedamos con ganas de repartir otro juego más Así que hemos creado otro sorteo de un juego de Pokeball Let's Go Pikachu y Let's Go Eevee, así que podéis volver a participar Entrad en el link de la descripción para participar, solo tenéis que estar suscritos a los dos canales y seguirnos en Instagram a ambos Mucha suerte, recordad inscribiros en el link de la descripción, el sorteo finaliza el 28 de febrero ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo más, soy Fakit Charmander y bienvenidos seáis a este nuevo vídeo más en el canal Hoy estamos con Pokémon Nueva Era Recuerda chicos que si llegamos pues como siempre a la cantidad de 150 likes tendréis la descarga de este nuevo juego de Pokémon Así que vamos a darle a nuevo juego y vamos a ello, ponemos el nombre, vale tenemos que escribirlo por lo que veo a mano, ningún problema Vale ponemos Charmy, veo que el min sprite mueve mucho la cabeza pero no mueve el resto del cuerpo, es un poco raro Y la cabeza me suena como al... a un juego de Dragon Ball que había de Game Boy Advance Vamos a ver Hola Charmy, espero que estés bien, primero quería felicitarte por tu cumpleaños, así que es el momento ¿no? Como es costumbre en la aldea a los 16 ya puedes emprender tu viaje y como sé que tienes muchas ganas de ello te he dejado una Pokémon dentro de la carta Es el vagón que tuve como primer Pokémon, aunque cuando lo tuve no me hacía ni caso No me hacía caso y se le voy a evolucionar Es por ello que te envío este Pokémon a ti, tendrías que hacer lazos con este vagón, con esta vago Este vagón, se lee mal la letra Y si quieres llegar a superarme algún día Cuando llegue el momento nos enfrentaremos a una batalla en lo más alto de la región, te estaré esperando Mucha suerte Charmy A ver, de momento la redacción está un poco mal hecha ¿vale? O sea, he visto alguna interrogación mal puesta Y alguna cosa así un poco a destacar, pero bueno Vamos a pasar Se cree que todavía soy un crío, pero ya verá cuando consiga todas las medallas Aquí por ejemplo, en el que hablaríamos con nosotros mismos Yo añadiría el mugshot abajo a la izquierda Vale, quedaría muy bien Vale, hemos obtenido un vagón Vale Coger unas cositas que tenía guardadas y me despediré de la tía Va solo Hemos encontrado 5 pociones Vale 5 Master Balls Vale Hola Esto tiene que estar mal Yo creo que el chico nos querría dar 5 Poke Balls A ver, por lo que he visto es la beta de la Prince Fools Vale, entonces puede ser que igual el troleo esté dentro de eso Vale, la tía Vale, fallos mínimos Somos un sprite de cuarta gen porque ella es un sprite de tercera Felicidades chiquitín Gracias tía, pero puedes soltarme Max Si es con tanto abrazo Uy, perdón Ja ja Ya sabes que soy muy sentimental Ya lo, ya, ya lo sé de sobra Bueno, te vas ya ¿no? Claro, tengo que emprender mi gran viaje ¿No has cambiado de idea sobre eso, no? ¿Te refieres a lo de encontrar a la One? La One, término nuevo Por supuesto que no Soy la única posibilidad Son la única posibilidad que tengo ¿Crees que ellos sabrán dónde está? Shh, mis motivos son solo míos Bueno, no vas a cambiar de idea Solo te pido que tengas mucho cuidado en tu viaje Tranquila, no voy a liarla Bueno, pues ya va siendo hora de que te marches Mucha suerte, cariño Gracias tía La necesitaré para cumplir mi sueño Remarcamos lo dicho Somos un sprite de cuarta y ella es un sprite de tercera Nuestro personaje mueve muy raro la cabeza Estoy encontrando fallitos Vale, los mapeados son muy bonitos La música es muy bonita Me recuerda en cierto punto a King of Hearts Vale, aquí tenemos un problema Habla Se tiene que mover Estaba en la izquierda hace un momento Se tiene que mover No tenemos deportivas Vale Yo sé que estaba en la izquierda Vamos a entrar en esta casa Simplemente porque recarga el mapa Vale Volvemos a salir Y ahora veréis como está en la izquierda ¿Veis? Estaba movida Nos había tapado Vale Seguimos No hay efecto de hierba alta Es un juego un poco raro Pero tiene buena pinta Porque la historia es un poco extraña Los mapeados son bastante chulos Y si luego el juego desarrolla mejor Puede ser que tenga una buena entrada Ojo Juan Piedra Sagrada de Genova Te pido que me des suerte En mi aventura Para ser el campeón Y ya de paso Que cuides a mi primito por mí Hermano Dice la tía Que vayas a casa Que ha de darte una cosa Uy Que susto me has dado Canijo Estaba dando mis palabras Al monumento Ahora iré a verla Antes de irme Y tú ya puedes entrenar Para vencerme Cuando sea el campeón Wow Vale Ahora la música Me está conjuntando muy bien Y te está dando Un flashback muy bonito Piedra Sagrada de Genova Ni suerte Ni mierdas Hoy empiezo Mi aventura Y sé que cumpliré mi misión Nos veremos Cuando sea el campeón De Habitax La región se llama Habitax Vale No tenemos Por lo que tiene pinta Otro tipo de ruta Vale O sea Solo podemos avanzar la cueva Y volver atrás Entonces ahora vamos a seguir Hacia la izquierda A ver si podemos Avanzar Vale Por la izquierda No podemos Vamos a probar Por la derecha Entonces Y si no Entendré que la cueva Es la única solución Vale Por aquí hay otra cueva Vamos a hablar con este buen hombre Ya veo que has visitado la cueva Pero dejarte pasar Solo así Es muy aburrido Tengamos un combate Vale Veamos el sistema de combate Ahí es el Básico De RPG Maker Me entristece esto Bastante además Que sea el sistema Básico Vale Vamos a hacerle Pues con la ferrea Vale Me entristece un poquito Yo pensaba que tendría El sistema nuevo De Típico Del Elite Battle Que es el que utilizo yo En mis juegos de Pokémon Pero parece ser que no Y chicos Antes de seguir Con mi nuevo juego de Pokémon Vale El Pokémon Que os enseñé el otro día En el teaser Estoy Preparando unos pequeños gráficos Y en el momento en el que los tenga Ya me pondré Full con el juego Vale Ya que son Bueno Un par de gráficos No es uno nada más Y en el momento en el que lo tenga Digamos que ya puedo Continuar el desarrollo Para no tener que Luego rehacer las cosas Cuando tenga ese gráfico Vale Vale Tenemos la cueva aquí delante Vamos a avanzar por ella Vale Es un juego un poco extraño Ya os digo Salvaje Machop Tenemos Master Balls Nos han dado antes No sé por qué Supongo que Supongo que será por el tema Del April Fools Vale ¿Y por qué tenemos que ir ahora? La cueva me Es un poco confusa Un aéron Vale Eh Huir La música me encanta La música es 10 de 10 Pero Uy Vendrían muy bien Unos rebelentes La verdad Vale Seguimos Vale Por aquí Está cerrado Ah mira Podemos correr ya bien Antes lo tendría Seguramente activado Igual me han activado La piedra seguramente Puede ser que me la haya activado La piedra Porque he probado antes Y no corría Entonces Igual había apretado mal Vale Eh Vale A ver si podemos tirar más Hacia la derecha Bueno Detalle que me acabo de dar cuenta Red no está cambiado Básicamente O sea Es O sea Me refiero No es el personaje Que estábamos usando Vale El Larvitar Si vuelve a salir Lo vamos a capturar No Me interesaba el Larvitar Pero no un Zobat Así que Adiós Vale Aquí hay un chico En la puerta A ver ¿Sale el Larvitar? No Si hubiese salido el Larvitar Me lo hubiese llevado No me he fijado bien Que era un Larvitar Me he quedado mirando El red y demás Pero bueno Vamos a ver ¿Viste que bonitas son Todas esas setas brillantes? ¿No te voy a tocarlas? ¿Qué quieres que me aparte? Lo siento No puedes pasar Porque eres un mierdas Y si no eres el campeón De la liga No puedes pasar Porque eres un mierdas Eres un mierdas Vocabulario Vale Me están sorprendiendo Los diálogos de este juego Creo que sería lo único Que habría que corregir ¿Eh? Porque A ver Yo entiendo que igual Pues tú con tus colegas Es decir Eres un mierdas Pero Coño De ahí a ponerlo En un juego de Pokémon Hay un paso Bastante grande La verdad Vale Vamos a seguir avanzando Y ahora quiero Bajar para abajo ¿Vale? Vale Huir Vale Y seguimos Quiero seguir bajando Quiero seguir bajando Vamos a ver Ahora están saliendo muchos Pokémon salvajes ¿Eh? Y la mitad del vídeo Va a ser Pokémon salvajes Vale He bajado Montaña Vernisa ¿Qué es esto? Hola Tú debes de ser Charmy ¿No? Porque hay un sprite De un personaje Nadando en la tierra Eh sí Y usted es Uy perdón Ahora mismo vale Soy Leonardo Castañer Profesor Castañer Para la mayoría Ah ya veo Que mi padre Me ha hablado alguna vez De usted Pero ¿Qué hace aquí? He venido a recogerte Tu padre me ha llamado Hace nada Diciéndome que ibas A bajar de la montaña Además que me pidió Que viniera por ti Y te explicase un poco El asunto Sobre el que quizás Hayas oído algo en YouTube Se refiere a lo del Clm Shhh Eso es algo delicado por ahora Ven en mi laboratorio de allí Que no nos escuchará la gente Vale Si vale Me sobraba Bueno Ahora ya puedo contarte las cosas Como ya sabrás Estas regiones Era una región primaveral Pero desde hace años Hay zonas donde hace mucho calor El relleno ha ido cambiando Y también ha afectado a los Pokémon Tan grave es Pensaba que solo exageraban Para que reduciésemos El uso de las fábricas y tal Eso no he intentado Que parezca Este cambio tan brusco No se puede deber A esa A Simple contaminación De los humanos Pero hay algo más ¿Qué sucede? No me diga que hay algún pirado Que ha reventado Un acentral nuclear ¿No? No, que va Si hubiese sido algo así Ya lo sabría todo el mundo El problema es que A alguien le interesa Ocultar esto por un tiempo Para ti debe ser difícil de imaginar Pero el mundo está En un problema bastante grave Interesante Esto cada vez pinta mejor Para convertirse en una gran historia ¿Perdón? Bueno, va igual El caso es que en esta ciudad Hay un líder Hay una líder de gimnasio Si tanto quieres ser un gran entrenador Deberás empezar por ahí Eso estará tirado Con este Pokémon No hay gimnasio que se me resista No estoy tan seguro Jeje En todo caso te deseo suerte Gracias, supongo Vale Me encanta porque el juego Tiene como ese toque irónico Raro Lo primero de todo Quiero Vale, la puerta está rota Vale, ¿por qué gente nada? Ando aquí ¿Por qué? ¿Por qué el arbusto habla? Oye, vuelve a hablar conmigo Y te cuento un secreto No llevo nada puesto Jeje Por desgracia para ti Este juego No puedes conseguir buceo Oye, vuelve a hablar conmigo Y te cuento un secreto No llevo nada puesto Jeje Por desgracia para ti En este juego No puedes conseguir buceo ¿Qué cojones? ¿Qué es eso de ahí abajo? ¿Qué le pasa a esta niña? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Niña Niña ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Niña Dios Quiero hablar con ella No No puedo hablar con ella Ah, ahora Soy muy hiperactiva Así que cuesta creerlo Pero es la verdad Oye, ¿te ha costado hablar conmigo? ¿Te ha costado verdad? Nota del creador del fan game ¡Mua! Ay, la madre que lo parió Epa Pensaba que esto era un fósil Vale, pues de primeras Vamos a ver el centro Pokémon A ver cómo es Este juego es muy troll O sea, nos acabamos de encontrar Un centro Pokémon Que es un gimnasio ¿Por qué esta jugada mental sucia? ¿Por qué? ¿Por qué este daño a mi persona? ¿Por qué? Si este juego se ríe de mí ¿Por qué? ¿Por qué este juego ha decidido hacer esto? Nada mal, no, vato Aquí está la líder Bienvenida al gimnasio más cute Más cute De Habitax Aspirante Para llegar a la liga deberes ganar a los otros líderes de religión Y no será tarea fácil Y esta música Que a pop Aria El sprite que hay ahí no se parece a Aria Y esto tampoco se parece a Aria Creo que de gráficos Este chico anda justo Y ese Silvion Está flotando mucho Vale Fairy Wind Tenemos un problema Es tipo A del gimnasio Hemos perdido Bueno, básicamente acabamos de encontrarnos con el juego más troll del mundo Básicamente, pues Eh, bueno Vamos a guardar en casa Porque no voy a volver otra vez hasta la ciudad ¿Vale? Básicamente Eh, vamos a hacer un resumen rápido Nosotros nos encontramos con un juego troll de cojones Nos han dado 5 master balls Que ya dirás tú ¿Para qué las queremos? Que seguramente será la pokeball Modificada En la cual la podremos utilizar Y saldrán los pokemon de la pokeball Se escaparán, básicamente Nos hemos encontrado con un centro pokemon Que no es un centro pokemon Era un gimnasio Y nos han metido a la troleada máxima Nos hemos encontrado con personajes Que van desnudos Y una niña hiperactiva Así que Bueno El juego Es extraño Así que chicos Espero que os haya gustado mucho este vídeo Y bueno Si queréis jugar este juego troll Lo tenéis en los comentarios Cuando lleguéis a 150 likes Un saludo Hasta la próxima Y adiós